Quiero hablarles a ustedes del Venado López y quiero hablarles de Roeisi Ramírez. El Venado López, fíjense qué cosa. El Venado López ganó y le ganó bien sin problema ninguno, fíjense, sin problema ninguno. El Venado le ganó al japonés Abe, le ganó al japonés Abe, Tikeyo, nocao técnico, el octavo, ¿no? En seguro, Fidel, viva Cuba Libre, siempre, 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 siempre. Bueno, le ganó a Abe, le dio con todo desde el segundo asalto, lo noqueó y después fue, sencillamente fue problema de tiempo, problema de esperar que siguiera dando, este Venado López, fíjense lo que está, este Venado López está muy bien físicamente. Y ya voy a hablar de Venado con Roeisi o Venado con cualquiera en 126 libras. Ahora, yo lo que digo es que Venado, como está físicamente, está extremadamente bien, está extremadamente bien. No nos paremos ahora, no nos sentemos aquí con arrogancia, con, ¿qué cosa el equipo de Villa Clara? Señor, señora, señores, pajarón, por Dios. Bueno, esto, el Venado tiene una potencia brutal, tiene una forma física descomunal, le cayó encima, le cayó atrás, no le dio oportunidad de ninguna manera, le dio oportunidad al japonés. Tiene una mandíbula muy buena, tiene una mandíbula extremadamente buena y pega muy duro y al pegar muy duro siempre tiene chance. Al pegar muy duro siempre tiene chance. A los que se paran aquí, ahí está el amigo Robin Ventura, que dicen que no tiene técnica, no es así. Si usted cree que solo se gana con técnica, los jugadores cubanos fueron los mejores del mundo y no lo son, y no lo son. No tenemos uno en el Libra por Libra, no tenemos uno que sea uno de los mejores Libra por Libra. Entonces, que entendamos que no solo es tener, para que tengamos claro eso, no solo es tener técnica, también hay que tener preparación física, hay que tener fortaleza, hay que tener pegada, hay que tener aguante, hay que tener todo eso para ser triunfador y para ser de los mejores. Y Luis Alberto, el Venado López es muy sencillo, viene con potencia, viene con pegada, viene con aguante, te va a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que te liquida. Y eso tiene mucho valor también en el boxeo. Lo primero que pienso que hay que hacer es reconocer el triunfo del Venado López. No hubo sorpresa, ganó y ganó bien, Nokia no le dio oportunidad a su rival. Eso es lo primero que me parece a mí, eso es lo primero que me parece a mí que hay que reconocer. No podemos caer en esta falta de respeto de lo que dice el tal Raúl Pajarón, de que el japonés era de Maniwa, que era el 3000 en el ranking. Es muy fácil demeritar al ganador. Conmigo no puede ser, conmigo no puede ser. Fíjense qué cosa, fíjense qué cosa. Pega muy duro, pega muy duro y él está dispuesto a recibir, contar de conectarte tu golpe. Aprendan eso a la hora de tener a un boxeador. Aprendan eso, señoras y señores. Ro Bacy, que es el que pregunta, mucha gente. Y déjenme cómo les pongo. Le voy a poner esto aquí, porque creo que ustedes se lo merecen y con ustedes hay que hacerlo. Quiero ver lo que les puso Top Rank, porque el sábado fue una muy buena cartelera. Y quiero que lo vean aquí. A ver cómo lo pongo aquí. Lo voy a poner para que vean las opciones que hay en 126 libras. Eso incluye al venado, eso incluye a Ro Bacy, eso incluye a varios en el boxeo, en el boxeo. Aquí lo tengo, miren, aquí lo tengo. Ahí lo van a ver ustedes. Quiero que lo vean y quiero que opinen ustedes y que me digan. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son las peleas futuras? Todo esto lo puso Top Rank. En peso pluma. Venado López campeón, Divino Espinosa campeón, Rey Vargas campeón, Raymond Ford campeón. Ahí están los cuatro. Ro Bacy, que puede pelear con cualquiera de los cuatro. ¿Hay posibilidades reales de que peleen alguno de estos cuatro? Ojalá y sí. Ya sea venado con Ro Bacy, ya sea Ro Bacy con la revancha, ya sea venado unificando con Raymond Ford, por ejemplo, que está con Top Rank y con Matchroom. Hay un acuerdo ahí y por eso fue para allá. Entonces, lo que les digo es qué opciones hay. En el caso de Ro Bacy, que ustedes siempre me preguntan tanto, en el caso de Ro Bacy lo que tiene que hacer es entrenar ya. Ro Bacy tiene que ir a entrenar ya. Ro Bacy tiene que entrar, tiene que entrenar, tiene que prepararse y decirle a su público cuándo, dónde, cómo y con quién va a pelear. Gracias a Fischer Sánchez, a Camarón Tiburón, a Rey Ramírez, a Junior Morales, a Robin Ventura, a Siquione Santana, a Ignacio Flores. A todos, gracias por estar aquí. Como siempre, un likecito por favor en YouTube, en Facebook, pasen la voz, me dejan sus comentarios. Entonces, lo que les digo es, opciones en 126 libras hay y buenas, opciones hay y buenas, sin duda alguna, sin duda alguna, opciones hay y buenas. Venado acaba de pelear, el divino peleó en diciembre, todavía no hay nada, Rey Vargas tiene su título y Raymond Ford acaba de conseguirlo ganando. Y un abrazo a mi brother, a mi hermanazo José Rivera, bendito nene, Boricua, brother mío, desde Buffalo, New York, ahí pegadito a Canadá y con las cataratas del Niágara de este lado. Entonces, entendamos eso, entendamos que ahí hay peleas, ya sea para Venado, ya sea para el divino, ya sea para el Rey Vargas o para Raymond Ford, cualquiera de los campeones. Pero también, también, también hay, fíjense, hay, hay, fíjense qué cosa, también hay oportunidades para Ruiz y Ramírez para el tren, pero tiene que estar entrenando, tiene que estar batallando, tiene que decirnos qué es lo que va a hacer. Tiene que tener claro, me parece a mí, que tiene que ponerse las pilas y decir, voy para allá, voy a pelear, le voy a dar duro, me toca a mí fajarme, me toca a mí ir a recuperar un título. Yo antes de su derrota, yo les decía, si es cierto, Junior, él pidió o unificar o subir, y fíjense que pide a Oscar Valdés o Liam Wilson, el ganador que pelea en unas semanas, no pide a Vaquero, porque Vaquero está en 135 libras, va a pelear, aunque tiene todavía 130. Pero lo que les digo es lo siguiente, antes de la derrota de Robeisi, yo les decía a ustedes aquí, Robeisi es el mejor talento en 126 libras, pero solo de talento no vive el hombre. Yo espero que ustedes se acuerden de eso. Se los decía muchísimo aquí, pero a la misma vez, a la vez, en el momento que Robeisi en esa grandísima pelea cae con el divino, yo pienso que los demás están en este instante, en este momento, por encima de Robeisi Ramírez. Creo que Robeisi debe hacer lo posible por tener una oportunidad titular. Si es con el divino, mejor, es la que más me parece a mí que va con su nivel, pero pienso que debería pedir una oportunidad titular ya, pero ya creo que para luego es tarde, creo que se está demorando Robeisi Ramírez en ese aspecto. A mí me parece que Robeisi debería atacar, buscar, porque además la división está caliente. Que Robeisi se vaya para Las Vegas a entrenar con el profe Salas. Abrazo al profe Salas, que yo sé que nos ves, pronto lo vamos a tener aquí. Pero Robeisi lo que tiene que hacer es muy sencillo, muy sencillo. Robeisi lo que tiene que hacer es darle duro al entrenamiento, ir a ver qué es lo que pasa y fajarse con el gimnasio, fajarse con el entrenamiento, fajarse con lo que viene para tener el mejor rival posible. Eso es lo que me parece a mí que debe hacer ya Robeisi Ramírez. Esta división que están viendo aquí ustedes, esta división está calentísima, está dura, está buena, está sabrosa. Hay que usarla, hay que explotarla. Y Torvald tiene al Venado, a Divino, a Robeisi. Raymond Ford tiene un acuerdo ahí, aunque está con Match Unboxing y peleó en una cartelera de Torvald, que fue la del sábado. Las peleas están ahí. Yo quiero que ustedes me digan cuáles les gustan hacer aquí. ¿Qué pelea les gustaría hacer aquí? A mí me parece que Robeisi con Divino es la que debe venir primero. Venado López con Raymond Ford me gustaría mucho, pero Raymond Ford ya está diciendo que quiere irse a las 130 libras. Raymond Ford nos está diciendo que quiere irse a las 130 libras. Entonces, eso es lo que creo que evitaría un poco esa pelea. Pero Venado con el ganador de Robeisi y el Divino en una unificación está muy buena. Venado con el Divino Espinosa unificando también está muy buena. Ray Vargas está con PVC. Eso lo aleja un poco, fíjense. Lo aleja un poco, pero creo que Robeisi tiene que regresar al gimnasio ya. Robeisi tiene que volver. Y les voy a decir algo. Aquí conmigo no va eso de que el boxeador, que según el concepto cubano nuestro, de técnica, les parece que no tiene técnica, no sirve. No voy a demeritar aquí de ninguna manera ningún boxeador mexicano, de ningún boxeador que parezca que no tiene técnica. No lo tengo claro, usuario. Podría preguntarle a Salas cuando hable con él, pero que entendamos. Aquí se le da todo el reconocimiento, todo el mérito del mundo. De mi parte a Elberado López. Alberado López, porque Elberado López tiene una manera muy poco ortodoxa de pelear, pero con esa es campeón del mundo. Ha hecho, si no me equivoco, tres defensas. Sigue noqueando, sigue ganando y sigue siendo un campeón en su división. Uno de los mejores. Así que entendamos eso, porque el boxeo no es solo tener técnica. En el boxeo hay que fajarse. En el boxeo hay que tener preparación física. En el boxeo hay que tener todo eso para seguir adelante, señoras y señores. Todo eso hay que tenerlo para seguir adelante. Sin eso vas a sufrir, vas a llorar. Y gracias a María Contreras que dice que nos da un like y buen día. María, gracias a ti. Besitos y gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero saber cuántos le han dado like ahí. No me lo han dicho. Los amigos que le dan like no me lo han dicho, señoras y señores. Los amigos que le han dado like no me lo han dicho. Dunieski, que es mi hermano desde Cuba. Dunieski, yo lo que siempre digo. Primero, cada vez que se conecta alguien y me dice vikingo, estoy desde Cuba. Yo siempre me emociono y digo gracias por estar aquí. Gracias por gastar su data, su dinero, su tiempo estando conmigo. Y espero que la pesadilla de 65 años de la dictadura se acabe. Y que nos podamos sentar los cubanos en la misma mesa independientemente del tema de cómo pensamos políticamente. Que en Cuba, fíjense, que en Cuba puedan ver las peleas de Andy Cruz, puedan ver las peleas de Robéis y Ramírez. El día de la pelea de Andy Cruz, que yo estaba en Orlando con Andy Cruz ahí cubriendo la pelea. Estaba en la Berlanga también. La cantidad de gente pidiéndome, vikingo, cómo puedo ver la pelea. Cómo puedo ver la pelea. Fíjense qué cosa. Cómo puedo ver la pelea. Que en Cuba no puedan ver. A una leyenda como Andy Cruz demuestra lo que el sistema que tenemos allá y la dictadura que tenemos en Cuba. Mi primo Ernesto Martel, que vive cerquita por aquí, me lo encontré en un sedano una vez. A mi brother Ernesto, que además estuvo un año con él en la secundaria en Cuba, en la Rubén Martínez Villena, en el Vedado. Dice, vikingo, el equipo de Espinosa dijo en entrevista que le gustaría dejar una o dos peleas. Puede ser. Joel Pesa, te estoy chequeando. A ver cuándo te conectas con video. Por favor, a ver si te conectas hoy con video como Gigante Angelino. Espero que se conecte Gigante Angelino allá en Univista. Dice, mire, aparte de tu tribu de aquí y de allá, después que terminó la pelea del Vedado, empezaron que era un bultazo. El que dijo que el Vedado es un bulto no sabe lo que está hablando. El que se pare aquí y diga que el Vedado López es un bulto no sabe lo que está hablando. No lo sabe. Hay que decírselo que está totalmente equivocado. Abrazos hasta Caracas y Roby Ventura. No, gracias, mi hermano. Gracias. El problema no es que la dictadura no hable de boxeo. El problema es cómo la dictadura tiene oprimido a ese pueblo. Si fuera un sistema en el que todos tuvieran oportunidades y no se hablara de boxeo, bueno, la gente buscará la manera. Pero el problema es ese. Y les digo algo, se los digo de corazón. Yo hablo de deportes mayormente, pero yo soy un cubano libre. Y yo siempre voy a hablar de Cuba hasta que Cuba sea libre. No me importa a quién le gusta, a quién no le gusta. No me importa a quién se moleste. Saludos hasta Houston. Adrián Charanga. Saludos, Abrazos, que está en Instagram. Señores, síganme en Instagram. Arroba Vikingo Martel. Los que están en YouTube, en Facebook, pueden pasar por allá también. Ahí estamos en vivo. Y si me están viendo en Instagram, háganse followers, seguidores, por favor, para seguir intercambiando. Gracias a Robin Ventura, el nombre del pelotero, Robin Ventura, el de los Medias Blancas, ¿no? De Chicago. Entonces, mayormente lo que quiero decirle es que hay posibilidades reales de que se hagan buenas peleas en 126 libras. Hay posibilidades reales de que se hagan buenas peleas y nosotros tenemos que vivirla. Nosotros tenemos que verla y ojalá Robesi se monte en el tren. Ya va para tres meses de su pelea y no hay nada. Me parece a mí que Robesi debe subirse en ese tren para que lo sepan todos. Para que lo sepan, lo tengamos claro. Me parece a mí que Robesi debe subirse ya en el tren de los activos. Robesi tiene demasiada calidad para no estar peleando. Si yo lo digo constantemente de David Morel Jr., imagínense con Robesi. Pero además, Robesi tiene un problema. Perdió su título. Y como perdió su título, necesita tener actividad. Sí o sí. Esa es la parte. Estoy tratando de hablar con Robesi. A ver cuándo se digna. Cuándo tiene ganas de hablar.